y es así como en este atardecer entonces tenemos ahí el cacao que ha sido cosechado miren tenemos aquí se está formando un pequeño es como una especie de brote de ahí es donde crece y se forma así se forma el cacao y una vez lo que ya está más o menos de este color lo cosechan y lo dejaron ahí para que se siga secando pues va a cosechar limón para hacer la limonada ahorita y 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 que tal amigos y amigas bienvenidos a este video en que quiero mostrarles un poco y el panorama de en Belénar y vamos a hacer este video aquí un poco aprovechado algo espontáneo vamos a ver qué tal vamos a ver allá amigos y 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 da solo una vez el fruto o entonces ya cosecha el el banano los otros y 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 en este lugar vamos aproximadamente a una hora de pedernales en un sector rural y conociendo un poco las las comunidades de los sectores o recintos podemos ver la naturaleza ya está cayendo la noche y podemos tener estos espectaculares panoramas ya sigue sigue ya sigue sigue en todas las fotos y seguimos y aquí tenemos miren el paisaje espectacular y 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 Eso obviamente para que sea el alimento. Imagínense despertar amigos y amigas con este panorama, con esta vista, con este amanecer allí. Con la naturaleza, plantas silvestres. Una forma de vida un poco rústica se podría decir. Algo también muy importante aquí es, bueno, por la naturaleza, los ríos se puede nadar, se puede tranquilamente meterse al agua. Pero hay que saber en dónde, porque nos comentan que así mismo hay avistamiento, digamos, de serpientes. Se puede encontrar con serpientes, con algo animado un poco peligroso, se puede decir. Bueno, no peligroso porque lo sea, sino porque nosotros lo estamos invadiendo su hábitat. Entonces, por eso hay que creer mucho que hay que estar donde pisar. Vamos a seguir, vamos a continuar viviendo en esta aventura. Que se regrese a la casa. En este momento nos estamos trasladando a sacar la leche, a hornear las vacas. Vamos a ver esta actividad. No sé, arriba, vamos a ver. Aquí sí toca venir con botas 4x4. No sé, arriba, vamos a ver. Aquí aprendiendo a sacar leche de la vaca. No es que estas vacas no son templaditas las tetas. Si no hay amigos, te peguen esas de ellas. Ya, ¿estás grabando hoy? Sí, hoy. Mirábalo por el lado de acá. Que salga la cara de él. Solito, igual de ahí. Ve, ahora sí. No sé si es parte del queso que vamos a comer. Una onza que ha vuelto afuera. No, no, no. Ahí me enseñaron las niñas. Estoy oriñando para llevar a la casa a hacer el queso de todas las mañanas. Ya que estamos en familia, quiero disfrutar de este rico queso. No, 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 no. ¿Tú sí sabes oriñar? Sí. Sí. Ve si puedes. No, ahí no hay nada. Está medio arrenda. No, no, no. Mira que se trinó. Te saca la otra vez, ya vea. Te saca la otra también de cariño. Gracias, Néstor. También lo sacan más tú. Gracias. Vea, te quedo, mi hijo. No te lapeyes por el otro lado. Claro que sí. Te desconozco. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y qué tipo de razas son estas? Esta es Jersey. La que voy a sacar es Broxy. La otra que está allá, la amarilla, la que está acá afuera, es Bramon. ¿Está como atrás de la espalda, no? Sí. Sí. Hay unas que ya están cruzadas. Tienen... ...Brahman con Holter. Hay Jersey, revuelta con... ...Bronzi. Holsting. También hay. Estas son Becheras las... ¿Cuáles son las mayores? Estas son las Broxy. De Chivas. Ajá. Las Holteres. Ajá. Y ahí sabemos cruzar con la... ...con Giri. Para que salgan de carne y leche. Mmm. Que tengan buen porte y... ...leche. Claro. Estas resisten... ...en las lomas y todo. Todo se hace. Ajá. ¿Y los mosquitos no les pican a ellas? Sí, pero se les comiga... ...Vamos. Acá. Están los arancos. Se encuentran la leche. algunos andan a ellos? si son bastantes te encuentro la leche, jala la vamos por ahí bastante, creo que no hay arancas de eso come esa es para ese árbol come después podemos ver que las personas se encuentran lavando vamos a a continuar con este pequeño espacio en esta camina tan extrema, cuatro por cuatro la plantación de cacao que se dañado y eso que hace? que es algún pájaro y estos ya han sacado o no? para algo puede servir eso la cáscara la cáscara no sirve pero para algo debe servir no sirve para algo no sirve para algo no sirve para algo es para algo como más algo para abondos algo así algo así así ya les cultiva ya les cosecha como esta si me entiendo ah ve están personas chiquitas ahí están ve aquí se viene a bañar mi tío es aquí obviamente no van a ver cuando estamos papás ahí se lanzan a la nación sí ah esa es la que está ahí porque tenemos una fruta mecocha o mecocha aquí están más parecen parecen peras peludas no es así salen sí aquí está ve eso ya estará esta de comer no o ya que está roja no sí ya que está amargada pero vele como se hace bien suavecita ve o está podrido está podrido tiene que estar verde y grande qué tal damas y cabaleros amigas y amigos hoy me encuentro caminando en en medio de los bosques en este 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 monte de maraví un poco la naturaleza vamos a escuchar miren los paisajes que se pueden apreciar vamos a tomar un descanso mientras bueno como les había comentado situaciones que suceden imprevistas por ejemplo en este caso nos encontramos bueno se se está realizando en la familia que nos está acogiendo eh tuvieron el fallecido o sea un fallecido el dueño de la casa entonces bueno están todos sus nietos están todas sus personas todas sus conocidos sus seres queridos cercanos están acompañando están haciendo lo que es la velación bueno vamos a estar un rato mientras tanto grabando acá afuera vamos a ir a ver cómo reñan las vacas vamos a ir a conocer un poco los lugares en donde suelen realizar sus actividades cotidianas mientras tanto así que vamos a ver qué tal en este día de de situaciones que suceden un poco la parte humana la parte de la naturaleza bueno vamos a seguir grabando vamos a escuchar 2 muy Gracias.